¡Pasen! ¡Pasen los dos! ¡Les va a gustar! ¡Vengan! ¡Pasen! 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 No hay horror de los dolores ¡Un iti! ¡Un iti! Trataré de comunicarme con él ¡Iti fonjón! ¡Iti fonjón! ¡Iti fonjón! ¡Iti! ¡Iti! Ay, parece que ese mensaje es para usted ¡Díganme que no estoy! ¡Escucha! ¡Hola, guapos! ¡Uh, musita! Por ser el primero, te voy a dar un premio, papacito Tienes de niña el candor, tienes de fruta el sabor Tienes muy chico el ombligo, más lo que tienes mejor Al ratito te lo digo Mis papuchos de papuchos Mis nordelones devaluados Muérdate, muérdate ¿Cobraste? Estoy cobrando Ándale, cobra, muobra ¿Qué hay que pagar? ¿Millen dólares? Yes, sir Este es un enano desarrollado Enano perro Muchachas, vengan todas, vamos a trabajar Muchachas, todas Tú por aquí, tú por allá Tú por aquí, tú por el machocado Ándale pues Vamos a la playa 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 Al fin el mar es limpio No más 15 segundos Sin agua fluorescente Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las playas son hermosas Y matizan de azul Vamos a la playa Brindemos, ¿no? Brindemos, sí Yo brindo por la mujer Mas no por esa En la que hayáis consuelo en la tristeza Y que besáis cautiva Y que luego os cobra la sesión de amor Y os carga el IVA Qué romántico eres ¿De dónde vienes? Del planeta de los simios Salud 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 Salud